¡Hola mandras! ¿Cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un vídeo nuevo. Vamos a ver todos los productos que contienen para este mes de mayo, que ya saben que es el mes más especial del año, mi cumple y el día de la madre que ya pasó. Tengo muchísimas ganas de ver lo que contiene la cajita. Uno, porque el mes pasado estuvo espectacular, la vimos en un empaque diferente, si te perdiste ese vídeo te lo dejo en la parte superior derecha de tu pantalla para que pases y lo veas por si te lo perdiste. Y traía unos productazos que la verdad me encantaron, los estoy usando, me usaron muchísimo y ahora vamos a ver qué es lo que contiene la cajita de este mes. Una cosa que me llamó poderosamente la atención fue el empaque. Regresamos al empaque anterior. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la caja pasada era para celebrar la primavera y esta ya regresa a su modo habitual. Yo pensaba que iban a cambiar, que iba a ser como por temporadas. No, no, la cajita del mes pasado fue así, pero esta regresamos con el empaque negro y primor por todos lados. Lo primero decirles que está bastante pesado, pero o sea, realmente está muy pesado. No sé qué hay aquí que pese tanto. Vamos a ver lo que contiene, pero antes de comenzar quiero recordarles que en este canal hay vídeos nuevos todos los martes, los jueves y los domingos a las 3 de la tarde hora española. Y ahora sí bellezas, vamos a comenzar. Yo tengo la cajita por aquí y aunque está abierta, la he dejado apartada porque quiero coger los productos a la gallinita ciega. Vamos con el primer producto y lo primero que ve mi mano, bueno, que ve mi mano, lo primero que toco es lo que les voy a ir mostrando. Como siempre, no solo les muestro los productos que vienen en mi cajita, sino también todos los productos que te pueden venir, porque a veces en diferentes productos tienen varias opciones que te pueden tocar y yo siempre les muestro absolutamente todo. Este vídeo es no solamente informativo, sino que también probamos absolutamente todo. Y vamos a comenzar con este producto de aquí, de naranja. Comenzamos con este primer producto que viene en todas las cajitas. Snack dados de fruta. Gracias a estos dados de fruta puras, saludables, podrás cuidar aún más de tu salud. Encontrarás diferentes sabores y todos con un contenido de fruta superior al 96%. Gracias a estas bolsitas de 10 snacks de frutas, podrás cuidar tu alimentación en cualquier lugar, sin colorantes ni conservantes, sin gluten, sin lactosa, sin azúcares añadidos. En tu cajita recibirás al azar la variedad de manzana, naranja o arándanos. El precio de venta de este producto es de 1 euro con 99 y este es el primer producto en su tamaño full size. Suelen comprar ustedes este tipo de snacks saludables. Esto vence agosto del 2024. Vamos a ver qué tal. Estos son naranja, pero ya vieron que habían varias opciones. Ahí se los muestro. Vamos a probarlo. Yo no soy de comprar este tipo de productos. Están ahí como así son, vean, cubitos. Son cuadrados. Voy a probar uno. La textura es como de gomita. Ya una vez que lo vas masticando, sí que sientes el sabor. Nos han mandado algo para comer. Ya saben que yo soy amante del dulce. A mí me encanta el chocolate. O sea, todo eso me gusta muchísimo. Y si me dieran a elegir, pues yo la verdad preferiría. Me gusta más las barritas porque tienen su crunchy. Vamos a pasar al siguiente producto. Queratina tratamiento intensivo nutrición. Tratamiento intensivo que ayuda a reparar profundamente la fibra capilar, aportando nutrición y brillo. Regenera y fortalece la fibra capilar desde la raíz a las puntas, incluso en cabellos dañados y expuestos a procesos químicos. Gracias a su formación a base de queratina hidrolisada y ceramidas. El cabello lucirá renovado, con mayor docilidad y brillo prolongado. Aplicar sobre el cabello húmedo de medios a puntas. Dejar actuar de 5 a 10 minutos y enjuagar con abundante agua. Esto es de la marca Cativa. Este producto cuesta 1,99 según los cálculos que han puesto aquí en Primor. Trae 50 gramos y yo estoy justo aquí en la página porque he buscado el producto en su tamaño grande. Está 10,98 el pote de 500 mililitros. Me gustan las mascarillas, las suelo utilizar y si las veo así en este tipo de potecitos, las suelo utilizar con mayor ganas porque obviamente esto hay que utilizarlo antes una vez abierto. Estaré probando esta mascarilla y les diré qué tal. Si ya la he probado para cuando salga este vídeo, se los dejaré en la parte de abajo y actualización también les dejaré. He notado la diferencia ahora que me aplico mascarillas. El cabello lo tengo mucho mejor. Me gusta más. Entonces me gusta cuando vienen mascarillas. Vamos a pasar a la gallinita ciega y vamos a coger aquí. La mascarilla viene en todas las cajitas. Es un producto fijo para todas las cajitas. Este producto también es fijo así que ya vamos con tres productos que vienen fijos en todas las cajitas. Este es de higiene íntima diaria 100 mililitros. Gel limpiador suave adecuado para la higiene diaria femenina con propiedades protectoras hidratantes. Su pH ácido respeta el pH fisiológico de la piel y las mucosas sensibles. Compuesto por ácido hialurónico hidrolisado, extracto de equiceto y ácido láctico, sin jabón, dermatológica y ginecológicamente testado. Así en este tamaño de 100 mililitros también es un tamaño en formato venta. Su precio es de 4,95 euros pero hay otro formato de 200 mililitros. Está 6,98 euros. Este tercer producto es un gel para la zona íntima. Me encantaría que me dijeran en comentarios si ustedes son de utilizar este tipo de productos. Yo la verdad es que no. Hace mucho creo que me compré uno y ni siquiera lo terminé. Vamos a pasar al siguiente producto y es este potecito de aquí de la marca Bifaz. Están saliendo de racha todos los productos que son fijos para la cajita. Este producto también viene fijo y me encanta porque estoy viendo que es un desmaquillante. Estos productos me vienen espectacular porque si yo casi no compro desmaquillantes. Suelen venir en estas cajitas sobre todo aquí en Primor. Sí que traen varios de este tipo de productos desmaquillantes y los amo. O sea, me encanta probar desmaquillantes nuevos. Por eso me gustan este tipo de cajitas. Otro producto en tamaño venta. Este es el desmaquillante de ojos con asiano de 200 mililitros. Es una opción ideal para limpiar y eliminar el maquillaje de manera eficaz. Su fórmula vegana enriquecida con extracto de asiano no sólo garantiza una limpieza profunda sino que también proporciona suavidad adicional para la delicada piel del contorno de ojos. Además su textura ligera asegura una limpieza perfecta sin dejar ningún residuo graso, dejando la piel fresca y revitalizada después de su uso. El precio de este producto es de 1,50€. Me encanta que venga un desmaquillante de ojos. Este aquí pone que es un producto vegano. El 97% de sus ingredientes son de origen natural. Justo tengo el desmaquillante que estoy utilizando del Mercadona que ya lo tengo casi casi en la nada y esto me viene pero a pelo. Me viene a pedido. Esto está genial. Un desmaquillante de ojos siempre me viene bien. Yo siempre suelo utilizar productos waterproof que duran muchísimo en los ojos como por ejemplo este mega delineado y lo estaré probando ahora que me desmaquille. Les dejaré aquí una notita si es que me gustó o no. De 4 productos hasta ahora 3 son en formato venta. Ya saben que siempre se los dejo en la parte de atrás para que los vean en el transcurso de este vídeo. Seguimos con esto de aquí. Bondy Sands espuma autobronceadora dark. Disfruta siempre de un bronceado australiano con la espuma autobronceadora Bondy Sands. Enriquecida con aloe vera e impregnada de aroma de coco. Esta ligera espuma autobronceadora dejará tu piel resplandeciente como un día en la playa. Bueno piezas este viene en formato mini. Bueno no tan mini son 40 mililitros. En su formato de 150 cuesta 11 con 22 euros. Siempre, siempre. Ya estamos en la época de los bronceadores. Aquí todas las cajitas se vuelven locas por los bronceadores y siempre están mandando uno. Yo no lo necesito así que esto se irá para otras manos. Si lo has probado por favor enriqueces muchísimo este vídeo. Si me dices si te gusta, si no te gusta. Sobre todo a mí me da miedo. O sea yo prefiero estos que te dejan un halo dorado luminoso que se ve muy bonita la piel. Pero me da miedo porque esto sí que viene en tonos. O sea dark lo que me hace pensar que hay más tonos. Ya me encantaría que me dejen en comentarios si alguien lo ha utilizado por favor. Yo este producto no lo necesito. A mí el sol me toca unos minutos y yo ya estoy tostada. Estoy viendo aquí que en este producto habían dos opciones que te podían venir. La espuma bronceadora. Y la otra opción, o sea escuchen lo que les voy a decir. Les estará apareciendo la imagen por aquí. De la marca también Bondy Sands. Una loción protección solar con factor del 50. Con protección UVA y UVB. Su fórmula sin perfume no es grasa. Se absorbe rápidamente y es suave con la piel. Desarrollada para resistir al agua hasta cuatro horas para que puedas tomar el sol con confianza, sin sulfatos y respetuoso con el medio ambiente vegano. Me hubiera encantado obviamente de estas dos opciones. El protector solar que es lo que yo más necesito. Aparte que ya se me ha terminado y estoy así en plan mmmm. Mi esperanza era que viniera en una de las cajitas y hasta ahora no me toca. No me llega. Hubiera escogido obviamente el factor de protección. Aparte es del 50. Pero no me tocó. Pasamos al siguiente producto. Hay tres opciones que pueden venirte pero todos son más o menos de la misma marca. Si todos son de la misma marca. Gel de baño reafirmante y revitalizante. Consigue una piel más firme, tonificada y revitalizada con una experiencia de frescura y bienestar. Su extracto de algas marinas hidrata en profundidad mientras reafirma y tonifica la piel. El aloe vera presente en su composición es un potente hidratante y protector con efecto calmante dejando una piel tersa y suave con propiedades desinflamatorias y antioxidantes. La otra opción era un gel de baño reafirmante nutritivo con ácido hialurónico. La primera opción era el gel de baño reafirmante y regenerador y regenerador con rosa mosqueta. Todos traen 100 mililitros. Este tiene aloe vera entonces me hace más lógico que te lo apliques. Bueno es un gel. O sea lo puedes aplicar cuando quieras pero a mí me gusta utilizar como productos que vayan más o menos en la misma línea. Si utilizo mi protector solar o cuando me vaya a la piscina. Luego sí que me aplico cremas que tienen aloe vera pero si ya de paso me baño con esto que tiene aloe vera. Más luego me aplico mi crema de aloe vera. Creo que todo sería un conjunto más armonioso. Aquí está. Este producto viene en todas las cajitas. Vamos a pasar al siguiente producto y es un perfumito. Esto me gusta cuando vienen perfumes. Aquí dice Vicky Martín Berrocal. Tierra. Ella estuvo en Masterchef. Ahora se me ha venido así de Vicky. Sí. Ella estuvo en Masterchef. Una fragancia cargada de toques frutales de melocotón y florales con la rosa como elemento principal. En sus notas de fondo podemos encontrar notas de Benjui, Java y Borneo haciéndolo exótico y elegante. Nos encontramos por tanto con una fragancia cálida con vainilla ligeramente almendrada para mujeres vitales y con mucha personalidad. En su tamaño original trae 100 mililitros y su precio es de 9,94 euros pero aquí hay 10 mililitros. Vamos a probarlo de una vez a que huele. Dice que tiene un marcado aromas y floral. Me lo voy a aplicar aquí. Huele bien. Es un poco más sutil. Me gustan un poco más florales alegres. Es que no sé cómo expresarlo. Ya les he leído las notas que tiene. Me gusta pero para mí que me gustan como que aromas más alegres no lo compraría en su formato original pero sí que me gusta. Ya saben que a mí me encanta que vengan perfumes. Aparte de estos los pones en el bolso y son geniales. Ya vamos 7 productos. Aquí tengo esto. Ah miren esto ya ha venido antes. Bueno al menos esta marca sí que la reconozco. EGYPS Air Vitamin. Está enriquecido con aceite de moroganoil. Son vitaminas capilares de suavidad y brillo. Enriquecidos con aceite de argán, aceite de aloe vera, vitamina A, C, E y provitamina B5 para nutrir y suavizar el cabello. Así como mantener la hidratación del cabello. Protector térmico. Consigue un cabello más sano y brillante. Uy pues esto me viene genial. Aparte que son protectores térmicos y me vienen de lujo porque ya se me ha terminado mi protector térmico. Lo voy a buscar aquí en el panfleto pero yo creo que no lo he visto. En este panfleto no me aparece así que es como una muestrita de regalo. Una muestrita de regalo. Y ahora sí bellezas. Pasamos al último producto que es el de maquillaje. Aquí habían dos opciones que te podían venir y eso era como el caramelito de este mes. Te daban dos opciones. Dos robores. Uno de Débora Milano y otro de Sleek. A mí me tocó. A mí me tocó el de Sleek. Y vean el empaque que no puede ser más bonito. Me encanta. Aquí sí que habían dos opciones y esto ya lo sabíamos. Me imagino que este es el tono Made You Pink y es un producto vegano. Tengo unas ganas locas. Ah pero esto es en crema. Pensaba que era en polvo. Yo estaba bien creída que esto era en polvo. Me encanta que tiende un espejito para que te veas. Espejito, espejito. Y viene así el producto. Se los acercó. Vamos a hacerle de una vez un swatch. Ya. Yo pensaba que era en polvo. Digo a lo mejor me lo puedo aplicar y ven también la aplicación. Pero esto es en crema. Yo estaba bien creída como les digo que era en polvo. Entonces el otro de Débora Milano también es así. No. Yo creo que ese tenía más pinta de ser polvo. Wow. Wow. La pigmentación es brutal. Le voy a hacer por aquí un swatch. Descubre la versatilidad del colorete en crema Sleek. Un producto multiusos perfecto para llevar a todas partes. Este colorete labial y sombra de ojos cremoso se aplica fácilmente con la yema de los dedos o con una brocha permitiéndote lograr un look completo de manera sencilla. Su fórmula multiusos y modulable te permite obtener desde un resultado natural hasta uno más intenso. Cuesta 8 euros. 7,99 y viene obviamente en su formato venta. Vean esto. Me encanta la pigmentación y lo que más me gusta es que esto lo puedes utilizar de colorete de sombra. De sombra. O sea esto te puedes dar ahí un maquillaje utilizando solo este producto. A lo mejor les subo un video cortito para mi otra red social porque bueno aquí pensaba que en polvo. Tenía yo esa idea metida que era en polvo. Estoy muy contenta con el producto que me tocó a mí. Les voy a mostrar por aquí el otro producto que era de Débora Milano. Esto sí es en formato polvo. Su textura ultra confortable gracias a su exclusivo extracto revitalizante de magnolias. No solo aporta color sino que cuida la piel día tras día. La textura sedosa extremadamente fina es fácil de difuminar y modular para un efecto ultra natural que dura todo el día. Este producto está 9,94 euros de Débora Milano que ya han venido productos de Débora Milano que me han gustado mucho y ahora este rubor que le estará apareciendo por aquí. Yo de los dos la verdad me gusta más este sobre todo por la versatilidad. Por eso y porque me llama la atención ver más tonos de este producto y sobre todo probarlos en el rostro que es donde hay que probarlos. Yo ahora estoy con el maquillaje completo por eso pensaba que era en polvo y que lo voy a poder utilizar. Les voy a hacer aquí esto difuminándolo. Sobre todo este producto me llama la atención porque te puedes hacer un maquillaje muy rápido de estos de día. Voy difuminando aquí un poco. Vean que tiene buen pigmento porque lo estoy difuminando. Esto ya lleva un rato mientras he estado hablando. Se sigue moviendo y la verdad no se pierde. Eso es otra cosa que también hay que ver porque se sigue, se difumina tan bien que creo que luego como que no es tan necesario sellarlo. Sobre todo por este ladito que estoy viendo que estoy difuminando. Se ve muy bonito y el tono no se ha perdido. Eso me gusta muchísimo más. Ahí están todos los productos que vienen en la cajita de Primor Box para este mes de mayo. Espero que me digas qué te tocó a ti si te gusta al 100% tu cajita. La verdad es que a mí me ha gustado. Obviamente para mí hubiera sido un 10 completo redondísimo si me tocaba el factor de protección porque ya casi el mío lo tengo en las últimas consecuencias. En comparación con la de el mes pasado yo estaba muy ilusionada porque como les digo también cambió el formato de la cajita. Los productos me encantaron. A este punto estos me han gustado también mucho. Viene perfume, el producto de maquillaje que es este. La verdad que este sí me ha gustado muchísimo sobre todo como les digo porque tiene más versatilidad que el otro. El rubor bueno también lo puedes utilizar como sombra pero al utilizarlo en los labios y que te diga que ese tipo de productos lo puedes utilizar en los ojos pues me llama más la atención. Estoy muy contenta con los productos que vienen en la cajita y me encantaría obviamente escuchar su opinión sobre cada uno de ellos que ya sabemos o al menos yo ya sé que en esta época se van volviendo locos con el bronceador. Todas las cajitas con un bronceador por todos los lados. Basta. Si te gustó este vídeo no te vayas sin dejarme tu like que eso me ayuda y me hace saber que este tipo de vídeos te gustan. Si te gusta el contenido de mi canal lo único que tienes que hacer es darle clic a mi carita que te aparece por aquí para que te suscribas y si te perdiste el último vídeo que subí te la dejo en la parte de aquí para que lo veas con solo darle un clic que en este caso va a ser el destripamiento máximo de la cajita del look fantastic para este mes de mayo que vino espectacular. O sea de verdad esa cajita vino muy bien me gustó un montón. Si te perdiste ese vídeo te lo dejo por aquí para que pases y lo veas. Nosotras nos vemos en un próximo vídeo. Bye.